Te darás, Santo, 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 te adoro reverente, Dios de otra persona, bendita y trinidad. Santo, 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 la inmensa noche de hombre, de ángeles que cumple tu santa voluntad. Ante ti se postra bañar con tu nombre, ante ti que has ido, que si serás. Santo, 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 en numeroso coro. Santo, santos escondidos, te adoran con fervor, de alegría llenos. Y sus coronas de oro, rinde ante el trono, glorioso del Señor. Santo, 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 por más que estés velado, imposible sea tu gloria contemplar. Santo, 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 y la hay a tu lado, en poder perfecto, pureza y paridad. Santo, 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 la gloria de tu nombre. Vemos en tu nombre, en cielo, tierra y paridad. Santo, 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 diablo a todos, Dios en tres personas, bendita y trinidad. Dios en tres personas, bendita y trinidad, de Jesús no escuchas tierno llamamiento, ven a mi pecado. Quiere darte su perdón, así contempló, ven a él, pecador. Te llama con tierno acento, tu humildad quiere rescatar. Hoy en el Señor en tierno llamamiento, ven a mi, ven a mi. De tus penas no puedes olvidarte. Ven a él, pecador. Porque de ellas Cristo puede consolarte. Ven a él, ven a él, pecador. Te llama con tierno acento, tu humildad quiere rescatar. Hoy en el Señor en tierno llamamiento, ven a mi, ven a mi. Ven a él, solo él puede en pleno gozo concederte. Ven a él, pecador. Tengo Dios a cruz, por ello dio la muerte. Ven a él, pecador. Ven a él, pecador. Ven a mimisando, pecador. Tu humildad en tierra. Es tu humildad, pecador. Ven a él, 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 pecador, por tu salvación pago divino precio. Ven a Él, pecador, te llamo con un tierno acento, tu vida quiere escapar. Oye del Señor el tierno llamamiento, ven a mí, ven a mí. Jesús, Jesús Señor y Rey, el nombre de mi buen Jesús. Jesús llegó a construir el Señor por culpa de mi pecador. No dejes, pues, amigo, la oportunidad. Y venga, Jesucristo, Él te salvará. Si no, hoy eres, hoy eres, hoy eres, hoy eres. Jesús, allá tú lamentarás, porque te deseo hoy Jesús, la puerta Dios la cerrará. No dejes, pues, amigo, la oportunidad. Y venga, Jesucristo, Él te salvará. Hoy es el tiempo de ver. No dejes, pues, amigo, la oportunidad. Y venga, Jesucristo, Él te salvará. Hoy es el tiempo de ver. Y venga, ya estás, conspiración. Allá, muy tarde, será. Y si te atreves a esperar, al cielo no podrás entrar. Lo de Jesús, amigo, la oportunidad, y ven a Jesucristo, Él te salvará. Lo de Jesús, amigo, la oportunidad, y ven a Jesucristo, Él te salvará. Gracias. 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 Gracias.